Amigos, y hablando del fin de semana, este sábado 27 de mayo, nuestros amigos de La Poderosa 106.1 estarán llevando a cabo un control remoto en las instalaciones de McLarey Daniel Dodge y Bram en Springdale a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrá juegos, comida, rifas y mucho más. Así es que allí nos vemos para apoyarlos. Los esperamos.